Con su voz y su estilo Ya está comprometida a los triunfos Y que mejor con el respaldo de Maki Producciones Tu chica romántica del requinto Nancy Sante Cariñosita del sur Señorita cantinera Ya no pongas ese disco Cuando suena ese disco Divulga mi sentimiento Divulga mi sentimiento No sé a qué parte del mundo Yo me guía sin retorno Borrando todas mis huellas A un lugar del olvido A un lugar del olvido Señorita cantinera No me tocas ese disco Esa canción de cariñosita del sur Que se recordara A ese falso amor Hoy quiero perder Hoy quiero llorar Hoy quiero sufrir Y olvidar mis penas Las cantinas de este barrio Son cinco de mi vida Y que con mis amigas poemas Comparto mis sentimientos Comparto mis sentimientos Adiós Adiós, 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 cantinera Ya me voy, ya me estoy yendo Se preguntan mis amigas No le digan que me he ido No le digan que me he ido Porque es cantina Vengo a tomar Porque es cantina Vengo a cantar Pero tus padres Hablan muy mal Que por su hijo Vengo a tomar Porque es cantina Vengo a tomar Porque es cantina Vengo a cantar Pero tus padres Hablan muy mal Que por su hijo Vengo a tomar Y ahí están los cheleros de los Rosales en Lima La gente de ambiación, que bonitas parejitas Con su cervecita, arriba, arriba, arriba Las bailas, arriba, las pasas, arriba, mujeres, arriba ¿Qué dice Lisandro y su esposa Gladys? Nuestro amigo Riz, bailando con su esposa, señora María Tú también, Adrián Huerta, señora Vilma ¡Fuerta, cita! Para el profesor Carlos y su linda esposa ¿Y cómo baila Damián? ¡Vamos, señora Sonia! ¡Vamos, Ángel Oroque y la señora Marina Rivera! Con su cariñosita del sur Somos Maxi Producciones ¡Seguimos triunfando! ¡Máximo Quispe! ¡Lo máximo! ¡Oye, Max Quispe! Yonacar y Nelson Quispe ¡Predinuye los cariñosos del sur! ¡Oye, Max Quispe! 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 Es tu chica romántica del reginto Adiós, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño y triste, triste, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti Para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé un poco Pero sé que nunca volveré a amar así Pero sé que nunca volveré a amar así Te digo adiós Cariño mío, no sé si te amé mucho No sé si te amé un poco Pero sé que nunca volveré a amar así El amor verdadero Verdura Lo vence todo, lo puede todo Así me hace Pero señora Me quedaré muy sola, sola al saber que te pierdo Tal vez empiezo a amarte como jamás te amé, como jamás te amé Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Y el corazón me dice que no te olvidaré Adiós, 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 vida de mi vida Vete de aquí, ya no me hagas sufrir Ojalá nunca te arrepientas de haberte ido lejos de mi lado Adiós, adiós, vida de mi vida Vete de aquí, ya no me hagas sufrir Ojalá nunca te arrepientas de haberte ido lejos de mi lado Con la calidad de Maxi Producciones Y Baile Producciones Internacional Y el respaldo del maestro Máximo Quispe Vamos a ir, SR Quinto Bailamos, bailamos Baila, baila, goza, goza Armando Pío, mi señora Margot Manos arriba, malitos arriba Chelas arriba, chelitas arriba Ahí están los hermanos inseparables Chaget y Chon Chonaca Arriba, 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 arriba La alegría, el sabor Con tu cariñosita del sur ¡Nancy Santepoma! ¡Va derrochando de esa juventud! ¡Cantando y encantando! Tu chica romántica de requinto ¡Cariñosita del sur! Como la pepa de durazno, mi amor es duro Como chicoria bien amarela, está mi vida Aquel pasado que me dejó decepcionada Después de darme su cariño Después de darme su cariño, me ha traicionado Después de darme su cariño, me ha traicionado Aquel ingrato buqueanito sigue su rumbo De brazo en brazo entregando su por volumen El corazón que tú tienes El corazón que tú tienes ya no es lo mismo Vas cometiendo sangre y legión para tu alma Vas cometiendo sangre y legión para tu alma Aquel pasado que me dejó decepcionada Aquel ingrato Pero gracias a Dios Ya se acabó toda vida mía Con el amor no se juega y no se burla Puedes pagarte con moneda que tú pagas Solo te pido que tú piensas en recapacites Antes que cambie mi destino a otro rumbo Antes que cambie mi destino a otro rumbo ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Qué pesas más en la palaza? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Qué pesas más en la palaza? Ahora sí bailando Griselda y Delia Muñoz Vamos Hugo Emilio Muñoz y esposa Clarita e hijos La gente de Piura Esa parejita Juvencio Muñoz y esposa E hijos por Barba Otra más El Arión Muñoz y esposa Felicita por Huancayo Vamos Yolanda y Wilber Muñoz Esa muertecita, muertecita Así A ver, a ver Eduardo Bautista Señora Fernanda Marga Y para Javier Ventura Y para la señorita Zoya Patrocinio Cristian Patrocinio Y a la vida perra y los antes karma Con Mari, Roxana y Llanita La familia Coronada Machaguay Chicana Palmitas Arriba Y va, y va Y vamos a bailar Y ve, y ve Y ve para gozar Arriba, cariñocita ¡Vamos, cariñocita! Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita Oye, Ramoncito Muñoz, guispe Ahí están sus retuños Y Anel y Jonathan ¡Dale duro, dale duro! ¡Así se goza! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Chicos, chicas ¡Es a bulla! ¡Las manos arriba! ¡Así! Produciendo solo éxitos Maki Producciones Una vez más Y ahora con la más bonita La cariñocita del sur ¿Cómo se llama? ¡Nancy Sonsi! Estoy enamorada Chica, 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 chica de mi vida Estoy ilusionada Chica, 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 chica de mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi cielo El hombre que soñaba Tú eres mi vida Tú eres mi cielo El hombre que soñaba No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hay cosas con chino No puedo vivir sin ti Sin mirar tus ojos No sé qué me pasa No sé qué sucede Cuando esté mi corazón No sé qué me pasa No sé qué sucede Con este es mi corazón Estoy enamorada De ti Amorcito mío Así nace Para todo el Perú No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Hay cosas con chino No puedo vivir sin ti Sin mirar tus ojos No sé qué me pasa No sé qué sucede Con este es mi corazón No sé qué me pasa No sé qué sucede Con este es mi corazón Casa canchino de mi vida Te amo de corazón Pero lo que no me gusta Eres celoso y rebelde Casa canchino de mi vida Te amo de corazón Pero lo que no me gusta Eres celoso y rebelde Ahora sí quiero brindar contigo Raboncito Mujosquist Salud Alex Lerbo Y dónde están las chicas cerveceras ¡Aviva las cervecitas! ¡Salud, salud! Huguito Sánchez ¡Vamos señora Felicita Uno! Y el engreído Jeremy Hans ¡Arriba Chonta Cancha! ¡Bailando así! Mardonio, Pérez, Taipé Los amigos de Gocha Casa ¡Así, así, así, así! ¡La familia Kisper por casa cancha y mismo! ¡Esta vueltecita a Nancy! ¡Esta vueltecita a Nancy! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ricardina Kisper Peipe! ¡Ey! 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 ¡Eymiro Buñague Torres! ¡Se! ¡Ey! ¡Ey!craftina Kisper Peipe! Seguimos bailando con el estilo incomparable de tu chica romántica del requinto Tu cariño chica del sur Y yo sé que vas a llorar, claro que vas a sufrir Al verme con otro dueño, claro que vas a llorar Y yo sé que vas a llorar, claro que vas a sufrir Al verme con otro dueño, claro que vas a llorar Tu pelo te jalarás, tu labio te morderás Pero nada hallarás, al verme con otro amor Y yo sé que vas a llorar, tu labio te morderás Pero nada hallarás, al verme con otro amor Ay, 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 ¿qué dirá tu corazoncito al escuchar esta canción? Su pelo se jalará, su labio se morderá Limón nada tomará, nada, nada sacará, cariñoncita Qué bonito es el amor Cuando hay comprensión Tú mismo tienes la culpa de haberme pagado más Qué bonito es el amor Cuando hay comprensión Tú mismo has destruido Sabiendo que yo te amaba Jugaste con mi amor Para ti ya no hay perdón Tú mismo has destruido Sabiendo que yo te amaba Jugaste con mi amor Para ti ya no hay perdón No se puede, no se puede Olvidar al que se quiere Del amor hacia el odio No hay distancia que se pide No se puede, no se puede Olvidar al que se quiere Del amor hacia el odio No hay distancia que se pide Amores Hay a montones Ilusiones En muchos corazones Vamos Nancy Cariñocita bonita Cariñocita la puertecita Para la gente bonita de San Cristóbal Punto Lucanas Los mineros de San Cristóbal Vamos Dilma, Reyes, Ganchos A bailar Robinson, Poma, Guamarín La familia Sante Arias Cuartos, Cajas, Valga Las palmas arriba ¡Sí! ¡Ey! 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 La familia Poma, Ganchos Ganchos ¡Ahí, ahí! ¡Bernad de Reyes Guamarín! ¡Ya, hay! ¡Así se baila! Chica romántica de prequinto Con su estilo, su sentimiento Cariñosita del sur El respaldo musical de los cariñosos del sur Vamos Mabel y Zanacha de Alcamenca Max Quispe Jonathan y Gerson Quispe Freddy Luyés Con la triunfadora Nancy Sante Pueblo querido de San Cristóbal Rodeadito de Eucalipto Pueblo querido de San Cristóbal Rodeadito de Eucalipto Es mi tierra donde he nacido Junto a mis padres y mis hermanos Es mi tierra donde he nacido Donde he pasado toda mi infancia San Cristóbal mira flores Testigo de mis andanzas San Cristóbal mira flores Testigo de mis andanzas Cuántas veces he recorrido por las calles de San Cristóbal Cuántas veces he recorrido por el parque de San Cristóbal Para mi tierra linda de San Cristóbal Buquio Lucanas Que me dio nacer Allá vamos cariñosita del sur Contigo Ahora con tus canciones Con tu voz y tu sentimiento Chicas Arriba San Cristóbal Arriba San Cristóbal San Cristóbal mira flores Testigo de mis andanzas San Cristóbal mira flores Testigo de mis andanzas Cuántas veces he recorrido por las calles de San Cristóbal Cuántas veces he recorrido por el parque de San Cristóbal Qué lindo es mi pueblo de San Cristóbal Con su provincia Japuquio Lugana Qué lindo es mi pueblo de San Cristóbal Con su provincia Japuquio Lugana Ahora sí con mucho cariño Vamos señor alcalde de San Cristóbal Simón Reyes y sus regidores Y el saludo especial a los ocho anexos De San Cristóbal Bailando, 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 bailando Otra vez Javier Palomino y esposa y de Rojas Un paracito más Eso sí Que sigan gozando La gente de Coracola, Parinacochas Vamos por Turana Arias, Berta Arias Liliana Arias Dale duro, dale duro Mati Producciones Y Mayra Producciones Cada día en más corazones Lugana Arias, Berta Arias, Berta Arias, Berta Arias Es tu chica romántica del Pekinto Cariños Cariños Cariñosita del Sur Al pasar por tu puerta Lágrimas se me cayeron Al pasar por tu puerta Lágrimas se me cayeron Lágrimas se me cayeron Al verte triste llorando 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 Cuanto me arrepiento De haberte querido tanto Cuanto me arrepiento De haberte amado tanto Cuanto me arrepiento De haberte amado tanto Ay, 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 corazón Ya no sufras Ya ves, ya ves Ay, 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 corazón Eso te pasa por querer cosa buena Te equivocaste Te equivocaste Perdiste Te decepcionaste Lágrimas se me cayeron Al verte triste llorando Lágrimas se me cayeron Al verte triste llorando Cuanto me arrepiento De haberte amado tanto De haberte amado tanto De tanto te quiero yo La familia La familia La familia Arotinco y Burri Y la familia Pariona García Así se baila Así se baila ¡Vamos! ¡Así! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Venga, venga! ¡Arriba, Mauricio, apasa! ¡Con unos culiacas! ¡Gu На croquín, peyuja! ¡Y juvenal, ay, mentúa! ¡Y esposa, juana, pasa! ¡Cicuaní, cicuaní, bailando! ¡Cicuaní, cicuaní, gozando! ¡Con Nancy Santepoma! ¡Cariñosita del sur! ¡Tu chica romántica del recinto! ¡Te queremos, cariñocita! ¡Triunfando con Maki Producciones! ¡Un palacito más! ¡Marquita Villagaray! ¡Ese vueltecito, vueltecita! ¡Así nomás! ¡Tu chica romántica del requinto! ¡Aquí está nuevamente! ¡Santy Sante! ¡Cariñocita del Sur! ¡Sí, cariñocita! ¡Tres, dos! ¡Gracias a Maki Producciones! ¿Por qué tanto me haces llorar? Tú no mereces a mi amor ¿Por qué tanto me lastimas? Tú no tienes sentimientos ¿Cómo estoy llorando? Por tu culpa, maldito amor Sé que algún día te olvidaré Te olvidaré para siempre ¿Cómo estoy llorando? Por tu culpa, maldito amor Sé que algún día te olvidaré Te olvidaré para siempre ¿Por qué tanto me haces llorar? Tú no mereces a mi amor Eres malo conmigo Después de tantas promesas Ahora me dices que tú te vas Después de tantas ilusiones Ahora me dices que te alejas Vete, vete, vete de mi lado Y no me sigas lastimando Tarde o temprano te olvidaré De tu amor me olvidaré Vete, vete de mi lado Y no me sigas lastimando Y no me sigas lastimando Tarde o temprano te olvidaré De tu amor me olvidaré De tu amor me olvidaré Eres malo conmigo Para que llorar y sufrir Por ese amor que no vale la pena Y ahora se lo dices Y ahora se lo damos al norte del Perú Trujillo, Cajamar, Caguamachuco Y todo bancas Bristando para mis amigos de Nikiwa Prudencio Villagaray y esposa Norma Jauja Y para Elena, Pechita y Mayra Producciones A gozar Félix, Lucia y esposa Vamos chavos Y a Ana Baulla y esposo Juan Así Víctor Baulla y esposa Dira Lusa Y ahí está la solterita codiciada Rosita Guancabali A treinta más Que cantamos cariñoncita Que bailando cariñoncita Cariñoncita Es tú Amo Celia Saralotinco y esposa Vicentina Fariona Ahí, ahí ¡Salud, salud! ¡Para ti producciones! Las palmas, que suenen Somos los caridosos del sur Mamacita Y con Maki Producciones Para el Perú, América y el mundo ¡Qué orgullo, qué alegría! Con la cariñosita del sur ¡Mensi Sante! El sol y de mi tierra M es el diciembre Con el destino No sé para dónde Están dejando a mis padres Muy triste y llorando En mis hermanitos Tristezo y osando Y mis hermanitos Tristezo y osando Ahora me encuentro Lejos de mi tierra Lejos, muy lejos De mi padre y madre ¡Ay, Dios mío! Cuídale a mis padres Dile que no sufra Pronto regresaré Dile que no sufra Pronto regresaré Pronto regresaré Ya no llores mamita mía Ya no llores papá Pronto regresaré Dile que no sufra Pronto regresaré Dile que no sufra Pronto regresaré Pronto regresaré 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 Mamita linda Mamita linda Angélica Poma Y para que bailen Y para que bailen Maritza Wilber Ana Luz Y Luis Sante Poma Tú también ¡Tú también! ¡El fin Rojasante! ¡Con tu chica romántica Del recinto! ¡Vamos Nancy! ¡Eso es Nancy! ¡Muégalo, bégalo, búzalo, 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 búzalo! ¡Nancy! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cantera! Recorriendo el Perú, Ayacucho, Apurima, Cusco Ahora mejor que nunca Ahora en todo el Perú Con su voz, su sentimiento y su estilo Está conquistando corazones Chicas, chicos, con quien estamos bailando Si tú supieras a cuánto yo te amo Si tú supieras a cuánto yo te sueño Entenderías mi sentimiento Me entregarías todo tu cariño Me entregarías mi sentimiento Me entregarías todo tu cariño Quiero que sepas a cuánto yo te amo Si tú llegaras a quererme llamarme No olvidarías de este mi cariño Si tú supieras a llegar a quererme llamarme No olvidarías de este mi cariño Para ti, chiquita linda Edith Rosmery, te amo vida mía De corazón a corazón Ahora el sentimiento hecho canción ¡Eso, cariñosita! Quiero que sepas cuánto te deseo Quiero que sepas cuánto yo te amo Si tú supieras a cuánto yo te amo Si tú llegaras a quererme llamarme No olvidarías de este mi cariño Si tú llegaras a quererme llamarme No olvidarías de este mi cariño Tú eres mi vida, tú eres mi sueño Cuesta lo que cueste, yo seré tu dueño Aunque digas que no, aunque digas que sí Quiero que quererme cariñito mío Respaldo y calidad De los cariñosos del sur Máximo Quispe Manuel Y Jesús Los teclados de Max Quispe Los timbales y la batería de Jonathan y Gerson Quispe Ese bajo Freddy Núñez Maestro Gerson Pacheco Y te llapa este pechito Alex Lermo Contigo cariñosita del sur Y nos vamos a Huancayo Así, Hugo Percy, Frank Y Lisbeth Rojas Ay, ay, ay Rojas, rojitas Y los muchachos de la radio Paul, Elías, Montbeye Y el increíble Yolito Gamarra Tú también, Duquito A bailar Melario Grispe Y los felinos del sur Por Ayacucho Y Mariventura Por Cajamarca Tú también, Luz y Corazón La Voz del Amor Néstor Silvestre No vamos a Huancabelica Con su casa ¡Salud, Roy Machahoy! ¡Salud, Roy, cariñetas!